Yo te traigo un corazón En el año 2001, 4 de octubre nació Un sabor como ninguno que en toda Cuba sonó En muchas partes del mundo comenzaron a bailar Con un tumbao muy sabroso de origen tan natural Por un hombre y caballero, músico y compositor Que con su sudor sonero, alma, vida y buen sazón En nuestra grandiosa orquesta llamada Los que son Sol Al César lo que del César Pedro Soco si tiene un corazón, oye Yo te traigo un corazón Son vince años lo que son Sol El vecino se mudó y en casa la voluminosa El negro está cocinando un sabroso guaguaco Lo digo yo Yo te traigo un corazón Son vince años lo que son Sol Dicen que dicen que ya llegó la italiana Robó la fruta prohibida de la noche a la mañana Y se llama Juana Yo te traigo un corazón Yo te traigo un corazón Y dicen que vino con Juliana Son vince años lo que son Sol Seis semanas no se olvidan Y fue tan grande el rumbo Que ando buscando azúcar ¿Para qué? ¿Para qué? Caramelo Caramelo Co-co-co-co Dale, dale Que son tan sabrosos ¡Dayo! Es que mi banda te enreda Es que mi timba te enrola Lo que son Sol Y lo que no va a la cola Son vince años señores Mi gente va a bailar Nosotros siempre pa'lante Pa'lante y nunca pa'lante Es que mi banda te enreda Es que mi timba te enrola Lo que son Sol Y lo que no va a la cola Y tenemos la suerte de que Los gansos nunca aflojan Y es que mi timba te enciende A ti siempre te acomoda Es que mi banda te enreda Es que mi timba te enrola Lo que son Sol Y lo que no va a la cola Yo sé que son muchos temas Que te han vuelto a guarachar Por eso es que me preguntan ¿Dónde pupi va a tocar? Muchachos Muchachos Vamos, 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 vamos Y escucha Báilala como si fuera un bando Como dices Báilala ¿Qué dices? Báilala Como tú quieras Báilala como si fuera mambo Y pa' que no se te olvide Báilala Oye Báilala César lo que es el César Báilala como si fuera mambo Báilala 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 Muelo que muelo Báilala como si fuera mambo Muevete pa' aquí Báilale Báilala Oye Báilala César lo que es el César Sea como sea Y lo que sea Para bien que sea Por ti me traigo yo la verdad Oye Para bien que sea Sea como sea Y lo que sea Para bien que sea Si el mismo curso Caramba Hago la misma idea Sea como sea Y lo que sea Y ahora Te lo dije Conmigo Báilala Mano pa' arriba Y dice Lo que sea Barón Lo que sea Lo que sea Lo que sea Barón Lo que sea Como sea Lo que sea Barón Lo que sea Ahora Y cuando va Lo que sea Barón Lo que sea Lo que sea Lo que sea Barón Lo que sea 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 Barón Yo te traigo un corazón Son quince años lo que son, son Yo te traigo un corazón Son quince años lo que son, son Yo te traigo un corazón Son quince años lo que son, son